¡Hola YouTube! Aquí MasterKiller160, pues como ven ya en el Titanfall Beta Multiplayer, como ven aquí les iré enseñando todo lo que tiene que ver con el multiplayer, espero que les guste mucho, aquí como ven estoy viviendo una especie de como, no sé, no sé si sean departamentos o un simple edificio así como de oficinas, pero sin cosas pues, pero bueno aquí estoy. En el, este, en el edificio, y bueno como ven aquí me subo al techo, aquí siempre te avisan en cuanto tiempo vas a ser Titan, creo que tienes que esperar 4 minutos. Como ven aquí me matan, una metralleta, bueno ya aquí, por fin saco mi primer, mi primer, este Titan del, del multiplayer, aquí como ven la animación de cuando te subes. Está genial, aquí es mi primera partida con el Titan, así que no, no me juzguen si algo malo. Bueno aquí como ven ya voy, todo sigue igual, aparece todo eso de los misiles, todo el escudito y todo eso. Más que algo cambio, lo de abajo a la derecha, que está cargando ahí con 2 minutos, es una cosa que se llama Damage Core, que esa cosa es, este, lo que le da a tu Titan es, más, este, fuerza, Damage Core, sí. Más, más da, más daño, más bien, perdón. Y, pues, sirve demasiado eso, lo malo es que ese Titan está recargado y recargado y dura muy poquito. Acabo de venir aquí, ya, lo que le da a mi. Aquí intento hacer una cosa loca, de bajarme y dispararme en el lanzacohetes, pero bueno, no me sale nada bien que digamos. Así que, pues, me mato. Como ven ahí, mi Titan mato al, al tipo ese, por suerte, tan solito. Y aquí me recoge. Bueno aquí como ven, arriba, arriba dice Riding y el nombre de un tipo es, también porque, o sea, aliados se pueden subir, a suscitar. Y bueno, aquí como ven, ahí hay otro Titan enemigo. Aquí seguiré con el Titan. Ahí me encontró otro Titan enemigo y le empecé a disparar. Aquí ejecto. Pero nada, es que ejecto automáticamente porque al principio te dan una habilidad que ejectas automáticamente y te ponen invisibilidades. Ni invisibilidades, o que por eso. Es que es invisibilidades. Aquí hay otro se dispara. Y bueno, me mata. Aquí ya dice que perdimos. Subo de nivel al nivel 2. Desde ahí nos dice que vayamos a, a este, a donde va a llegar la nave. Ve nada más que, lo único malo es que cuando pierdes y ya está esto de la nave y te matan, ya no vuelves a aparecer. Ahí tuve suerte porque me mataron justo cuando dijo que perdimos. Así que ahí sí pude aparecer. Aquí me doy cuenta que me puedo subir a los Titanes aliados. Lo hice sin querer, pero bueno. Bueno, ya. Me bajo para ya subir, ve a la nave. Me quiero asegurar de escapar. Por eso, eso es lo que me gusta de este juego. En este juego no es tan malo perder. Es divertido perder. Te tienes que escapar y todo lo que pasa. Y bueno, aquí ya. Subo a la nave y aquí espero a ver si alguien escapa conmigo. Como les dije anteriormente, pueden matar a mis aliados y ya no aparecen. Y yo fui el único que estaba. Es que no me fue tan mal en mi primera partida. Escapando. Yo solo. Y ya me dice que fue el único superviviente y no sé qué. Ahí sale a quienes mataron, quienes siguieron vivos y quienes estaban en Titanes. Al final. Bueno, aquí como ven es ya lo que es el lobby de multiplayer. Aquí me da mi experiencia y me dice que es lo que fue una clase. Ahí está la clase. Ese QB que es de escopeta, creo. Bueno, aquí me salgo para invitar a Iván. Para que juegue también. Y bueno, aquí como ven es el menú. Ahí dice Training. Ahí dice Play Beta. Play Beta es para jugar multiplayer. Player Training es para como el tutorial. Pilot Loadout es para todas tus clases de piloto. Luego para las clases de Titan. Luego para el eje. Todo lo de la parte anterior. Luego hay otra que está bloqueada que dice Challenges. Que es para desafíos y así. Bueno, aquí ya como ven ya se unió. Pero hubo unos cuantos errores y lo sacó. Bueno, aquí ya. Este. Bueno, como ven ahí desbloqué la nueva clase que es de escopeta. Ahí tengo también dos clases. Bueno, como ven aquí voy a pasar al próximo mapa. Ah no, perdón. Va a ser el mismo y luego ya el próximo mapa. Bueno, aquí estamos en el otro mapa. Bueno, en el mismo mapa pues pero en otra partida. Aquí ya tengo mi Titan. Ya lleva algo iniciada. Bueno, aquí. Voy. Empezar a jugar. Bueno, ahí ya voy al Titan. Voy a parar con el arco. 20. Voy. Subo. Para atacar el... El enemigo como ven cuando cae el Titan. Supone que es un disparo. Voy a parar con el enemigo. Ok, ya ha sido el enemigo. Volvido a correr. Espero reparte el escudo. Aquí sigo peleando. Y aparte no cae el enemigo. Bien. Oyecto. Subo. Esto me encantó. Que se pueda subir a... El enemigo. Subo. Ya. Quise disparar. Lo... Oyecto. Aquí lo intento matar en el aire. No lo alcanzo. Aquí me pongo a percurrir un poquito. Y ahí me asesinan. Bueno. Y bueno, ya aparecí. Voy corriendo. Me empiezan a disparar. Subo para ver. Si sigue ahí arriba el que me empiezo a disparar. Una que como ven ahí sigue. Pero me mato. En mis primeras partidas. No... No jugaba muy bien, digamos. Ahí me subo a un titán aliado. Ahí saco mi arma... Aquí... Aquí titán. Pero otra vez el tipo de titán. Intento surgir, pero... Hay unos pequeños problemas. Y ya. Ahí ya me arrende. Y me falla el tipo de patearme. Y lo mato. Intento patear Robert. Y ya ahí ya. Se lo sube el titán. Ya. Me pongo a llamar a mi titán. Bueno, no aparecí donde yo lo quería. Porque donde yo lo quería. No... No iba a poder salir. Eso es lo que pasó. Que lo pusieron que... Que si estás en un lugar donde no... No puedes poner a tu titán. Se ponga en el más cercano. Ahí como ven. Volvamos a perder. A ver. Así que ya. Voy a correr demasiado. No está debajo aquí. Ahí como ven ya. Está a punto de llegar. En 15 segundos. Así que... Ya me empiezo a acercar para... Para interceptarlo. Ya. Ya está llegando. Así que me bajé. Y voy corriendo. Y ya. Me subo justo cuando se estaba llenando. Y otra vez fue lo único. No sé por qué me bajé en las partidas. No sé por qué me bajé en las partidas. Yo fui el único en escapar. Y el único vivo en mi equipo. Así que no fue tan mal. En esta partida. Y bueno aquí. Ahora sí ya. Pasaremos al siguiente mapa. Que es más abierto como para más titanes. Y bueno aquí. Ven como sube nivel y todo eso. Y bueno. Ya está el próximo mapa. Y bueno aquí está el... El mapa abierto. Como les decía. Y aquí. Otro tipo. Y aquí algo inmenso. Me pongo a mercurial. Como ven ahí me mata un... Un tipo con metralleta otra vez. Ven aquí. Como ven tiene también partes. Así como casas. Es este mapa. Pero es más para titanes. Como ahorita pueden ver. En el centro del mapa. Es más para titanes que para... Pilotos. Este mapa. Por eso cuando juegas... Last Titan Standing. Que es de... Que se trata de... Este... De pura guerra de titanes literalmente. Y... Si... Matan a todos los titanes de tu equipo. Ya. Pat. Perdiste. Eh... Lo bueno es que si te... Si están a punto de destruir tu titán. Puedes eyectar. Y puedes seguir peleando... A pato. Pues pero... Obviamente ya no... Puedes contestar pato. Y tan. No... No. Es el modo de juego. Me... Me gusto mucho. Nada lo jugo una vez. Pero no pude grabar. Así que... No se los podré enseñar. Tal vez ya con el juego ya... 12 de marzo, ya que se ve un poco, así lo puedo ver, como ven aquí ya está dentro de otro edificio, como tu casa, por supuesto, acá es una casa, y hay un titán de enemigo, pero es un poco rápido, es que entre más mole que salgas, te ves a titanes y cosas así, se te va a quitar el tiempo, igual cuando eres el titán, si haces muertes, a ver si se le va a quitar el tiempo del damage core, bueno ya hay dos titanas, ya mi titanio está listo, ahora prefiero usar azúcar, aquí voy persiguiendo el titanio enemigo, para seguir disparando, por ahí se oculta, muy peligroso, ahí fallo, bien feo y me mata, aquí como ven puedes aparecer como titan que me encantó y ya, aquí ya estoy jugando con otro que es el titanio del tanque, esta tiene, esta de uno mínimo, mucho más poderoso, ahorita que me destruyan, les voy a enseñar, bueno, de todas maneras se los voy a platicar por si me destruyen, ya no me acuerdo, que es este, que cuando te destruyen y te hacen este titán y de yectas se pone como para explotar y explota el titanio, y si había titanes cerca, titanes enemigos cerca, pues los mata, o les baja mucho la vida, que me encantó eso, y aquí ya sigo peleando contra el titanio, y aquí otra vez ya subiendo, y ya, y seguimos peleando ahí el aliado y yo, de ahí que, ahí sale el auto a quitar del bar, ya son buenas, estoy un poco menso poniendo el escudo, cuando, perdón, alguien mandando los fusiles con el escudo, así que no tengo ni idea de eso, lo tengo a punto de matar uno, y ya me escolté hasta allí, y todas las cosas, y ya lo activo, ya lo que le pusiera, ya se matan, y todo eso, y ya aquí, si, salga su restart y proyecto, y ahí va a explotar, pum. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero verlos en el próximo video de Titanfall, Titanfall número 3, no se lo vayan a perder, nada más que esta semana voy a tener examenes, así que, creo que lo voy a tener que subir hasta el domingo, la próxima semana. Bueno, espero verlos en el próximo video, no se lo vayan a perder. Bye. ¡Suscríbete al canal!